como estamos amigos bienvenidos nuevamente a tu canal capitán se mita no olvides suscribirte activa la campanita para tener más información como tú sabes el día viernes será el lanzamiento de la pre orden de battlefield 2042 verdad entonces nosotros estamos en día jueves tuvimos la oportunidad de poderlo jugar el día jueves o sea un día antes de la pre orden entonces por tener la cuenta y entonces algo que les quiero mostrar para hoy ya que van a empezar al viernes van a empezar a estar todos buscando queriendo sobre información es como nosotros podemos hacer para que para poder nosotros configurar nuestros los mapas a nuestro gusto no sé si ustedes se recordarán los que somos ya tenemos rato jugando battlefield en battlefield 4 por ejemplo tú podías rentar un servidor de un día una semana un mes 90 días y tú lo ponías a tu estilo a tu o sea los mapas tú poniendo mapas que querías tú ponía la forma como si querías que fueras hardcore tú ponía las reglas del juego del mapa entonces en este caso ya no tenemos que pagar sino que ya no lo está dando bueno si tenemos que pagar el juego lógicamente pero ya tenemos que pagar adicional un servidor sino que nosotros lo podemos configurar entonces qué es lo que necesitamos hacer lo que necesitamos hacer es simplemente es ingresar a la página y entonces con nuestra cuenta si tú no sabes cuál es un url que tienes que ocupar o la dirección lo dejaré abajo de la descripción de este vídeo o si no de igual manera en el mismo juego te aparece ahí la dirección donde tú puedes buscarlo entonces el punto es tú entras a tu cuenta te lo veas con su cuenta tu password ingresas y aquí tú dices te dice que los los mapas como si tú sabes vienen todo esto para el fin de barril 3 bad company 1942 y el que no me aparece por el momento que no nos está apareciendo es el de 20 42 o sea los nuevos mapas verdad que trae el juego entonces en este caso digamos yo me inclino por el bar fil 3 entonces vendimos nosotros y podemos elegir para el fil 3 o podemos elegir podemos elegir el crear algo nuevo o modificar en este caso digamos vámonos por bar fil 3 entonces aquí nos dice var fil 3 qué tipo de jugabilidad tú deseas prisa conquista la voz larga conquista combate por muerte de equipos o gratuita para todos entonces a mí siempre me ha gustado jugar conquista ok dijo conquista y aquí nos dice rotación de mapas entonces tú puedes elegir rotación de mapas ok y aquí te dice los dos mapas que están nada más entonces tú puedes elegir que sólo quieres voltear de caspio o sea tú agregas o quitas agregar mapas y aquí está ok mira aquí están todos los los mapas que tiene el juego entonces tú por ejemplo puedes elegir en mi caso siempre me gustó este es un clásico frontera de caspio no puede faltar entonces podemos poner frontera de caspio lo elegimos y lo puse muchas veces el mapa el punto es que esto quiere enseñarles frontera de caspio frontera de caspio y después quiero que un ejemplo quiero que sea el mapa de órbita digamos y manifiesto después otra vez manifiesto y reloj de arena ok el punto es este ok iniciamos cerramos aquí el punto es este si tú te fijas puedes poner cuántas veces quiere que se repita el mapa o sea termina la partida y vuelve a jugar el mismo mapa termina la parte como se pone normalmente 24 7 si tú lo quieres esas son opciones si tú lo quieres entonces en el caso yo voy a dejar sólo así así lo dejaré digamos estos tres esos son nuestros partidos venimos y seguimos rotación de mapa dice jugadores humanos máximos tú le puedes poner si eventos 20 y 100 de ciento son 128 que exacto pero no está disponible para algunas plataformas eso que quiere decir por ejemplo solo eso es para la nueva generación xbox serie s y el caso playstation que no 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 lo juego pero la instancia 5 y la gente de computador entonces cuál es si nos acepta hasta 68 el 68 es para los 64 64 ahí estamos 32 32 y ahí se arma ya la pachanga verdad tiempo de juego aquí tú le puedes elegir cuánto tiempo de juego y aquí tú aquí le puedes ir poniendo toditas 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 las las configuraciones a como tú quieras que salga el mapa entonces estamos siguiente y aquí te dice fuego amigo apagado puedes poner fuego amigo entonces pues o sea todo puedes poner todas estas multiplicador de velocidad multiplicador de daño global eventos de clima extremo esto y sobre está ajuste de arma de soldado en plazamiento ok y tú le pones todo 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 esto que tú lo ves acá tú lo puedes poner ok hombre o sea estoy tomando un poquito tardando un poquito con este vídeo pero sobre todo quiero que tú lees y veas qué es lo que lo que tú puedes poner quitar o sea lo puedes hacer a tu gusto entonces qué es lo importante de estos señores o sea que ya no tenemos que digamos meternos a servidores que no nos sentimos cómodos o que tiene reglas ahora lo que sí tal vez será algo incómodo sobre mi punto de vista es que todo esto tiene un mapa pero está agregado a un mapa de alguien entonces y tienes que tener mucho claro porque igual te pueden estar sacando pues entonces pero igual tú puedes configurar los mapas y a la gente le gusta pues se quedarán en tu en tu en tu en tu mapa y ahí está ok mira ahí lo tengo ya y aquí podemos poner todos podemos configurar todos señores todo cuando decimos todo es un 90% porque si hay detallitos de los cuales después se los voy a mencionar incluso puedes poner sí como que el equipo verdad si sea de rusia o un soviética sería o eeuu y las armas tú puedes poner que armas agarrar que armas no poner o sea todo 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 que se está creando con el copeto ok yo creo que se va a ser muy largo el vídeo lo importante de esto es que tú puedes ver que todo lo que puedes poner todo lo que puedes quitar y señores espero que este vídeo les haiga ese ilustrativo sobre todo espero en el mundo que restricciones y podemos bueno como les digo aquí podemos hacer todo 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 nombre le vamos a poner ok le vamos a poner vamos a ponerle en el honor a lo vamos a ponerle en el clan que jugamos clan esa la vamos a ponerle en la descripción que empiece la pachanga la pachanga ok crear no se puede creer en el prunes bueno ahí tenemos son detalles que tenemos que se puede crear experiencia que ok lo que les quiero decir es bueno que pueden ver acá todo esto lo estoy intentando hacer lo más rápido posible para no hacer largo el vídeo pero señores espero que ese vídeo les haya servido si tienen alguna pregunta o algo pues podemos extender el vídeo para explicar todo porque lo vamos a estar desglosando nosotros igual con nuestros amigos vamos a desglosando lo positivo en alguna duda o algo que quieran saber pues igual nos pueden poner abajo en la descripción de este vídeo alguna pregunta comentario algo que nos pueda servir nos ayudaría muchísimo que me dejes tu like compartan este vídeo y sobre todo que te suscribas ya sea a twitter facebook o youtube esto es todo sería todo por mi parte espero que este vídeo te haya gustado y nos vemos a la próxima bye